Hola amores amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, para el video de hoy vamos a necesitar un lápiz, una goma, alguna microfibra, fibra, algo para remarcar. Bueno, vamos a empezar buscando la mitad de la hoja y vamos a hacer un círculo. Este círculo serían los ojos de Bomero. Hacemos el primero y al lado hacemos el segundo. Ahí. Bueno, le hacemos igual, todo el círculo completo. Perfecto. Esto se puede redondar aún más. Bueno, llegamos al punto de la nariz. La nariz es una figura abierta que luego se cierra. Mejor explicado, acá como lo voy a hacer. Ahí está. Bueno, llegamos a este punto que vamos a hacer la boca. La boca sería una especie de óvalo que lo vamos a ir transformando. Y de esa manera le vamos a dar la forma característica que tiene Homero Simpson. Bueno, perfecto. Se puso esta parte. Se puede redondar aún más. Bueno, buscamos la mitad. La mitad. Y hacemos la mitad de un semicírculo. Un semicírculo, perdón. Este sería el labio superior. Hacemos lo mismo pero abajo. Y ese sería el labio inferior. Perfecto. Lo redondeamos un poco. Le hacemos la línea. Perfecto. Bueno, siguiendo esta misma línea, podríamos hacer el ojo. El ojo estaría ubicado acá. Obviamente puede estar ubicado en cualquier lado. Hacemos el otro acá. Bueno, siguiendo esta línea, si queremos ser más técnicos aún, hacemos un semicírculo. Un semicírculo estirado, diría yo. Esto sería la oreja de Homero Simpson. Claramente. Bueno, acá tenemos que hacer la marca que tiene la oreja. Una vez hecho esto, tenemos que seguir con la cabeza. Entonces, para hacer la cabeza, hacemos lo mismo que hicimos en el labio. Ese semicírculo. Y tendremos que estirar la cabeza haciendo la siguiente figura. Vamos a ir acá. Y conectamos con la oreja. Conectamos. Y hacemos el cuello. Bueno, un dato muy importante es que al estar en lápiz, esto puede ser modificado muchas veces. ¿A qué quiero ir con esto? La cabeza se puede estirar aún más. Se puede hacer un poco más chica. Eso es criterio. Acá le hacemos el pelo. Y acá le hacemos lo que sería la M de Matte Cronin. Bueno, y ahí nos quedaría. Entonces ahora, acá tenemos que hacer un poquito más acá. Bueno, esto se puede ir modificando las veces que queramos. Hasta que notemos que nos está quedando perfecto el personaje. O nos está gustando como está quedando. Bueno, entonces ahora solamente quedaría Remarcar con la microfibra. Después de Remarcarlo, te va a quedar algo así. Recuerda que es cuestión de práctica y que mientras más veces lo hagas a Homero Simpson o cualquier otro dibujo, mejor te va a salir. Bueno, en otro video te voy a estar enseñando a cómo dibujar el cuerpo de Homero Simpson de una forma sencilla. Así que bueno, eso es todo. Un saludo amigos. Hasta la próxima.